¿Ya? ¿Ya? ¿Qué quieres hacer? ¿Te vas a saltar? ¿O no te vas a saltar? A la mesa, que salte a la mesa. Por si en la caja no se ve. ¿No? A ver, vamos a saltar. ¿A dónde vas a saltar? ¿Ya viste cómo salta? A ver, llámalo. Se va rápido. Se va rápido, eh. Le ha volvido como que huele a comida. Y dice, aquí me lo como. ¿Le voy a mal a tu mano, Pati? Pero mira cómo hace su alita. Está contento. Ya aletea mucho, ¿verdad? Sí. Ya juega, mira. Dice, vete. No cabe, quiere ver si cabe. A ver, ven. Ven, ven. Ven, ven para acá. Ven. Ven, mira. ¡Qué rico! Mira que te encontraste. ¿Ya picotea? Sí. Pero no más picotea, no come nada, ¿no? Sí, sí come. ¿Ya le tienes que dar cosas más sólidas? ¿Qué le estás dando ahora? Lo mismo. Uy, ya lo tapaste. No suelta la comida. ¿Y no se bate mucho? Mmm, bastantito. Es que esta tapa le sirve porque tiene un rielecito y ahí le meten la comida. Mira. Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. Ve lo que hace. A ver, vamos para acá. ¿Por qué mejor no le das con la jeringa? Sí, pero es que aquí le quiero enseñar a que coma solo. Bueno. Entonces ese es el entrenamiento. Aparte dale la jeringa. Ajá. Ese es el entrenamiento. Para que él coma, mira. Y se alborota y hace así. Mira. ¿Ya viste? Está mene y mene a su alito. Jeje. Porque está muy contento, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Qué vas a hacer? Levántalo más alto. Vamos a ver qué hace. Como que lo baja así, entonces aletea. Repónmelo en mi dedo. Oye, mira si cae en la comida. No, 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 no. No, Javier, no, no, no. No tanto, Cielo, por favor. No, no es así. No puede, no es pelota. ¿Ves? El solito va a brincar. Mira. ¿Ya viste? ¿Viste cómo le piensa? A la una, a la dos y a las tres. Ven, ven. Vamos. Ven. Ven. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere?